¡Papero! ¡Papero! ¿Su hijo? Hay dos heridas. ¿Debajo? Aquí más dos. Bien, dos. ¿Está bien? Ya queda todavía, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Papero! ¡Papero! ¡Más! ¡Cinco metros para que no caiga la piedra al barro! ¡Cinco! ¡Un poco más! ¡Dos más! ¡Un metro 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 más! ¡Ya está abierto! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.